Le hemos estado diciendo a usted que la delegación de la Secretaría de Bienestar aquí en el estado de Michoacán se ha portado de una forma irresponsable y ha estado poniendo en riesgo a mucha gente, principalmente a personas de la tercera edad que son de los grupos más vulnerables frente al COVID-19. Y lo ha hecho en varios municipios, no solamente en Morelia, no solamente en Zitácuaro y no solamente en Villamorelos, como también se lo mostramos ya a usted. Esto también ocurrió lamentablemente en el municipio de Ixtlán, pero ahí le entró también el ayuntamiento, porque se trata, insisto, en este momento los apoyos son necesarios por el momento que estamos viviendo y más para las personas de la tercera edad, para las personas con discapacidad. Pero háganlo bien, cuiden la salud de las personas. Se trata de eso, de hacer las cosas bien. Establezco contacto con Ángel Macías, presidente municipal de Ixtlán. Gracias, alcalde. ¿Cómo estás? Te saludo. Gracias. Buenas tardes desde Ixtlán. Juan José, con gusto de saludarte, saludar al auditorio que nos escucha, pues efectivamente estamos también en cuarentena y cuidándonos de las prevenciones que nos han venido marcando desde la Federación y el Estado para poder contener el tema del COVID-19. Y pues nosotros ya como cabildo, como gabinete, como gobierno municipal hemos tomado varias determinaciones desde hace más de 15 días que hemos venido de manera constante sesionando como Comité Municipal de Salud, donde hemos estado advirtiendo, donde hemos estado proporcionando gel y algunos insumos a las comunidades, a sectores, y pues mucha información, muchos documentos, documentos que van incluso pegados en sus negocios, o depende el ramo, pero hemos estado en gran vinculación con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobierno del Gobierno de Michoacán, donde nos han venido puntualmente apoyando y dando coordinación y seguimiento. Y efectivamente también tengo que destacar una muy buena relación con la delegada del Gobierno Federal aquí en Zamora, en la región, en Ixtlán, y que pues como estos programas de bienestar otros hemos venido coordinando durante este año y medio, año meses, que tenemos Gobierno Federal y Gobierno Municipal al servicio de los islanenses. Hoy es el caso que nos ocupa, que es el tema del apoyo a adultos mayores, el cual, qué bueno que se les está ayudando en toda la nación con este gran apoyo que el presidente de la República ha decidido para todos los adultos mayores. Pero yo le decía a la delegada, y lo digo a quien nos escucha, que debemos ser más cuidadosos, porque si por un lado estamos teniendo brotes positivos del COVID, ya lamentablemente en Zamora, en el Hospital Regional, ya hubo un ciudadano que ya se detectó con positivo, pues debemos ser todavía aún más cuidadosos, hacer extremos si es necesario en las medidas que debemos de actuar, desde luego como gobierno, de cualquier nivel, pero también como ciudadanos. Y el caso de la entrega de adultos mayores, pues finalmente ya estaba direccionada para estos antier ayer y hoy en el municipio de Islán. Una cosa que yo le pedía, pues pospongámosla, cambiemos la dinámica, vayamos casa por casa de nuestros adultos mayores. Te pongo recursos humanos, recursos materiales, gasolina, lo que se requiera y sea necesario para que podamos llegar a cada una de sus casas y no arriesgar a que se concentren en un solo lugar. O sea, a ver, si no ha intervenido el ayuntamiento en este caso, si no has intervenido tú con todos los recursos que tienen el ayuntamiento, alcalde, si hubieran llevado a cabo estas reuniones en donde juntan a la gente, los forman, empiezan a entregarles poco a poco el dinero, pero además también hay que destacar algo, ¿eh? Quien está de responsable allá en la región de la Secretaría del Bienestar tuvo la sensibilidad para escuchar y para también apoyarse en el ayuntamiento porque lamentablemente en otros municipios no lo hicieron. Así es, fíjate. Entiendo que por lo que he escuchado traen la instrucción de entregar. Si el ayuntamiento te apoya y te ayuda, qué bueno y es mejor. Si no, ellos traen la instrucción desde la Federación, desde la Secretaría de la Delegación de Bienestar de Michoacán de hacer las entregas. ¿Qué decidimos como gabinete, como cabildo de Ixlán? Pues meternos todos a ayudar y a colaborar con los servidores de la nación y con nuestra delegada regional para que cuidemos a nuestros adultos mayores, que es finalmente lo que nosotros debemos de cuidar. Y pues ahí andamos y yo agradezco puntualmente al cabildo y al gabinete, a los compañeros y compañeros que voluntariamente están apoyando porque andamos con guantes, con tapabocas, con gorros, pues buscando la mayor prevención y ayudando a nuestros adultos mayores y a los familiares que los acompañan a que estemos separados, a que no nos hacemos, que no nos aglutinemos, que si traemos alguna complicación de salud mejor espéranos tantito o vamos a tu casa. Esas medidas se implementan. Lo que hace falta en este momento. Los funcionarios están funcionando, pero si no tenemos esos cuidados, pues es un gran riesgo que nosotros mismos estamos generando al sacar a los adultos mayores de sus casas, llevarlos a un solo lugar y órale, ahí entregarles. Por eso nosotros andamos todos apoyando para que la entrega sea mejor y sea rápida. Yo ayer le pedí a la delegada, ayúdame a que los pagadores, el banco en sí, llegue pronto para que pronto podamos mandar a los adultos mayores a su casa, porque otra cosa que sucede es que citas a los adultos mayores a las ocho y media y anda llegando el banco con aquellas calmas a las once y media, once y quince, en lo que se sienta, en lo que a ver cómo está la lista, en lo que a lo mejor ya le tomó el agua, digo, está bien, pero ya tenemos tres horas con los adultos mayores en un solo lugar bajo condiciones de calor y ahora con la pandemia, pues aún mayor. Entonces, ahorita afortunadamente ya estamos pagando, pero el día de ayer sí nos tocó aguantar tres horas porque no salían de Jiquilpan y son historias que lo hacemos con el afán de una crítica constructiva, que ojalá nuestro amigo delegado, que yo le agradezco también siempre su apoyo del delegado de bienestar, pues tengan un poco más de veracidad y cuidado en ese programa, que lleguen temprano los pagadores, que sean puntualmente y que no sean tan desconfiados, que más rápido ayuden y que acepten la ayuda que nosotros como primer responsable, porque somos el ayuntamiento y no somos los primeros que estamos dando la cara como gobierno, porque el gobierno federal pues está ya del Palacio Nacional, el gobierno de Michoacán pues es la capital de Morelia, nosotros sí estamos aquí y nosotros lo que le pedimos a los servidores de la nación es que nos ayuden y nos comprendan y confíen en nosotros y que coordinemos juntos. Afortunadamente aquí se está haciendo, pero ayer en una reunión de presidentes, escuchaba a presidentes, a presidentes, que voy a creer que seguidores de la nación no se dejan, o sea, no quieren coordinarse con el ayuntamiento, pues ponemos aún más riesgo a la ciudadanía y más a los adultos mayores. Sí es importante recalcar eso, que estamos en la mejor disposición para seguir con la contención y las mayores prevenciones. Entiendo por lo que el gobernador Silvano Aureoles ayer nos decía finalmente en una reunión de salud en Jiquilpan, que agradecemos además esta gran preocupación que tiene y que vamos bien en la contención y que no aflojemos como ciudadanos, como gobierno, nos decía de cuidar más, extremar más estas semanas que vienen y por eso un poco la alerta de que no juntáramos a nuestros adultos mayores. Ese es el asunto, Juan José. Pues qué bueno que se está llevando a cabo ese trabajo en equipo, que insisto, también hay que reconocer lo que existió la sensibilidad en esta parte de la Secretaría de Bienestar, para apoyarse en el equipo del ayuntamiento y hacer este trabajo juntos, porque al final es por el bien de nuestros viejitos, de nuestros adultos mayores. Gracias, Ángel. Te mando un fuerte abrazo. Saludos a todos. Les digo que en Islam hemos tomado las medidas necesarias desde ya varios días. Lamentablemente está cerrado el geyser, las puertas al público. Pero quiero decirte que lo que está sucediendo en todo el mundo, Juan José, amigos que nos escuchan, Michoacán, el geyser últimamente está saliendo con mayor fortaleza, con mayor presión y con mayor durabilidad. Dura más tiempo exhalando la inmensa agua caliente que saca, la agua termal. Entonces, pues algo nos está mandando mensaje el mundo, ¿no? Hoy el geyser está solo, no ocupamos agua para las albercas y de manera impresionante está echando su majestuoso espectáculo de agua y de manera constante. Muchísimas gracias, Ángel Macías. Saludos a todos en Islam. Gracias a ti, José Rosales.